¡Cocomelon! Al usar mis ojos, ojos, ojos Puedo ver el cielo Al usar mis ojos, ojos, ojos Puedo ver el cielo Al usar mis ojos, ojos, ojos Puedo ver el cielo Al usar mis ojos, ojos, ojos Puedo ver el cielo Con mis oídos, 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 escucho a las aves, con mis oídos, 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 escucho a las aves, con mis oídos, 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 escucho las campanas, con mis oídos, 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 escucho las campanas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Usando mi boca, boca, boca De gusto los limones ¡Suscríbete al canal! Manos, manos, manos Yo toco las burbujas Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar También correr Y ruido hacer Y por allá El lobo está Y él va a aullar Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar También correr Y ruido hacer Y por allá La gata está Ella va a aullar Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá El patito está El cerdito está El cerdito está El cerdito está Y él hará su Oink 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 Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá El patito está Él va a a rasnar Cuac 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 Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá El ratón está Y el musita hará Squeak 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 Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá El baile animal El bonito está El bonito está El monito está Y el hará su Bu, ju, a, a, a Bu, ju, a Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar, también correr, y ruido hacer, y por allá el elefante está. El babarritar, babarritar para hacer el baile animal. Lluvia, vete ya, no es momento de mojar, la niña quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya, no es momento de mojar, todos queremos jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya, no es momento de mojar, el bebé quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya, no es momento de mojar, todos queremos jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya, no es momento de mojar, la niña quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya, no es momento de mojar, todos queremos jugar, lluvia, lluvia, vete ya. La lluvia ya se fue y regresará después, todos podemos jugar, si la lluvia ya no está. Lluvia, vete ya, no es momento de mojar, lluvia, vete ya, no es momento de mojar, lluvia, vete ya. Quiero una cama de verdad, igual a la de mamá y papá, que no tenga barras y pueda bajar, donde también yo pueda jugar, yo pueda jugar. Salir, salir, que aburrido estoy, salir, salir, que aburrido estoy. Quiero una cama de verdad, igual a la de mamá y papá, que no tenga barras y pueda bajar, donde también yo pueda jugar, yo pueda jugar. Quiero una cama de verdad, igual a la de mamá y papá, que no tenga barras y pueda bajar, donde también yo pueda jugar. Cambiar, cambiar, cambiar su cama hay que cambiar. Cambiar, cambiar, cambiar su cama hay que cambiar. Elige una cama de verdad, igual a la de mamá y papá, que no tenga barras y puedas bajar, donde también tú puedas jugar, tú puedas jugar. Cambiar, cambiar, cambiar su cama, que no tenga barras y pueda bajar, donde también tú puedas jugar, tú puedas jugar. Las hormigas marchan de a una hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de a una hurrá, hurrá. Y la menor se detendrán para sus zapatos poder andar. Mientras todas marchan de a una hurrá, hurrá. Mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. Bum, 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 bum. Las hormigas marchan de a cuatro hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de a cuatro, hurrá, hurrá, y la menor se detendrá para una puerta apartar Mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán, bum, 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 bum Las hormigas marchan de a cinco, hurrá, hurrá, las hormigas marchan de a cinco, hurrá, hurrá, y la menor se detendrá para así el cielo observar Mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán, bum, 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 bum Las hormigas marchan de a seis, hurrá, hurrá, las hormigas marchan de a seis, hurrá, hurrá, Y la menor se detendrá para así el cielo observar Mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán, bum, 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 bum Las hormigas marchan de a siete, hurrá, hurrá, las hormigas marchan de a siete, hurrá, hurrá, Y la menor se detendrá para así el cielo observar Mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán, bum, 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 bum Las hormigas marchan de a ocho, hurrá, hurrá, las hormigas marchan de a ocho, hurrá, hurrá, Y la menor se detendrá para así el cielo observar Mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán, bum, 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 bum Las hormigas marchan de a nueve, hurrá, hurrá, las hormigas marchan de a nueve, hurrá, hurrá, Y la menor se detendrá para así el cielo observar Mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán, bum, 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 bum Las hormigas marchan de a diez, hurrá, hurrá, las hormigas marchan de a diez, hurrá, hurrá, Y la menor se detendrá para así el cielo observar Mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán, bum, 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 bum Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Usa la bola y salta ya Y salta hasta ganar Usa la bola y salta ya Y salta hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Toma la soga y tira ya Y tira hasta ganar Toma la soga y tira ya Y tira hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Entra en el saco y salta ya Y salta hasta ganar Entra en el saco y salta ya Y salta hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a jugar y a correr Un grupo hay que hacer y competir Te vas a divertir Toma la soga y tira ya 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 Toma el testigo y corre ya Y corre hasta ganar Toma el testigo y corre ya Y corre hasta ganar Salimos al campo hoy A jugar y a correr La pasamos genial Al disfrutar del campo especial Las hormigas trabajaban en verano Y llevaban provisiones a su hogar Mientras que el saltamontes cantaba Bajo el sol él tocaba su canción Bajo el sol cantaré todo el tiempo Y en las noches yo aquí bailaré Las hormigas trabajaban en otoño Pero eso no le importó a él Dijeron por qué no buscas comida En invierno hambre tendrás Pues siempre habrá luz de sol allá arriba Así que solo yo tocaré Pasó el tiempo y llegó el invierno Lleve hielo a día por doquier Sin el sol y con el viento Y con el viento helado Una cosa que él tenía que hacer Pharaoh Solo estoy tengo frío y hambre Sus consejos yo no escuché Y así se fue del hormiguero, con vergüenza, con frío y pesar, pero una hormiga abrió la puerta y contento lo invitó a pasar. El saltamón testijo desde ahora, hoy trabajo y luego jugaré. ¡Oh! 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 ¡No! Vamos, el auto hay que lavar, que lavar, que lavar. Vamos, el auto hay que lavar, limpiemos todos juntos. Primero el auto hay que mojar, que mojar, que mojar. Primero el auto hay que mojar, limpiemos todos juntos. Y con jabón hay que frotar, que frotar, que frotar. Y con jabón hay que frotar, limpiemos todos juntos. Con la manguera hay que enjuagar, enjuagar, enjuagar. Con la manguera hay que enjuagar, limpiemos todos juntos. Vamos con toallas a secar, a secar, a secar. Vamos con toallas a secar, limpiemos todos juntos. Y luego vamos a encerar, a encerar, a encerar. Y luego vamos a encerar, limpiemos todos juntos. El auto está listo y brilla ya, brilla ya, brilla ya. El auto está listo y brilla ya, porque lo hicimos juntos. Proquetas y zanahorias, uvas y patatas fritas. Las croquetas y zanahorias, ¡qué rico se ve! Traigo algo rico en mi bolso, que es muy delicioso, ya lo sé. Traigo algo rico en mi bolso, es la hora de comer. Tortillas con queso y frijoles, salsa y lechuga, sí. Tortillas con queso y frijoles, ¡qué rico se ve! Traigo algo rico en mi bolso, que es muy delicioso, ya lo sé. Traigo algo rico en mi bolso, es la hora de comer. Pasta y salsa de tomates, pan y rica ensalada. Pasta y salsa de tomates, ¡qué rico se ve! Traigo algo rico en mi bolso, que es muy delicioso, ya lo sé. Traigo algo rico en mi bolso, es la hora de comer. Tengo dumplings, tengo arroz, y vegetales bien cocidos. Tengo dumplings, tengo arroz, ¡qué rico se ve! Traigo algo rico en mi bolso, que es muy delicioso, ya lo sé. Traigo algo rico en mi bolso, es la hora de comer. Traje un sándwich de jamón, brócoli y una manzana. Traje un sándwich de jamón, ¡qué rico se ve! Traigo algo rico en mi bolso, que es muy delicioso, ya lo sé. Traigo algo rico en mi bolso, es la hora de comer. Tengo papas asadas y un buen rostro, ¡qué rico se ve! Traigo algo rico en mi bolso, que es muy delicioso, ya lo sé. Traigo algo rico en mi bolso, es la hora de comer. Traigo algo rico en mi bolso, es la hora de comer. Traigo algo rico en mi bolso, es la hora de comer. Vamos ahora, es tiempo de aprender. Imaginemos, un libro hay que leer Mi pasatiempo más genial Papá me lee, es muy especial Viaje a un planeta extraterrestre Y con mi nave, con ellos compartí Vamos ahora, es tiempo de aprender Imaginemos, un libro hay que leer Mi pasatiempo más genial Tom Tom me lee, es muy especial Sobre un caballo, con sable y protección Voy al encuentro, contra un gran dragón ¡Bien! Vamos ahora, es tiempo de aprender Imaginemos, un libro hay que leer Mi pasatiempo más genial Mami me lee, es muy especial Lindas historias, mami te leerá Mientras te duermes y así descansas El ganador de la rifa de hoy Llevará Jelly Bean a su casa jugar Quiero mostrarle mi cuarto Quiero que conozca a Teddy Quiero enseñarle mi baile Quiero saber si le gustan las fresas Quiero leerle un cuento ¿Quién ganará? La rifa de hoy Veamos quién gana Tan solo esperemos ¿Quién ganará? ¡Es JJ! ¡Bien! 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 Un hámster, ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster, ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Saben quién es ella Amar correr y su rueda hacer girar Ella rueda y rueda Rueda y rueda Corre sin parar Un hámster, ella es Un hámster, ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster, ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz ¡Bien! ¡Bien! Saben quién es ella Ama correr y su rueda hacer girar Ella rueda y rueda Rueda y rueda Corre sin parar Un hámster, ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster, ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz ¡Bien! Buenas noches ¡Jelly Bean no está! Mañana a clases Tengo ir Al primer día Hay que asistir Estoy lleno De emoción ¿Qué debo llevar Contigo en esta ocasión? ¡Mis tiburones! ¡Mis tiburones! ¡Mis tiburones! ¡Oh! ¡Ah! ¡Una libreta! ¡Sí! Mañana a clases Debo ir Al primer día Hay que asistir Estoy lleno De emoción Que debo llevar Contigo en esta ocasión ¡Mis globos! Niños 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 ¡Mis tiburones! Ya ves ¡Una botella de agua! Mañana a clases debo ir A primer día hay que asistir Estoy lleno de emoción Que debo llevar conmigo en esta ocasión ¡Helado! ¡Ah! ¡Zanahorias! Mañana a clases debo ir A primer día hay que asistir Estoy lleno de emoción Que debo llevar conmigo en esta ocasión ¡Mi chaqueta! ¡Sí! ¡Mis zapatos! ¡Sí! Mañana a clases debo ir A primer día hay que asistir Estoy lleno de emoción Yo debo llevar conmigo en esta ocasión ¡Mi teddy! ¡Sí! ¡Mi manta! ¡Sí! Mañana a clases debo ir Mañana a clases debo ir Al primer día hay que asistir Estoy lleno de emoción Estoy listo ¿Estás listo? Estoy listo Para a la escuela ir Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Hay que jugar A solo observar Juntos mirarán y todos nombrarán Vamos a empezar ¿Qué es lo que ven? Un águila ¿Qué es lo que ven? Un ciervo ¿Qué es lo que ven? Un lago ¿Qué es lo que ven? Un arco iris Es especial Juntos pasear Hay que jugar Y el paisaje a disfrutar Por un rato más Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Hay que jugar Y solo observar Juntos mirarán y todos nombrarán Vamos a empezar ¿Qué es lo que ven? Un cactus ¿Qué es lo que ven? Un arbusto ¿Qué es lo que ven? Rocas ¿Qué es lo que ven? Un tren Es especial Juntos pasear Hay que jugar Y el paisaje a disfrutar Por un rato más Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Hay que jugar A solo observar Juntos mirarán y todos nombrarán Vamos a empezar ¿Qué es lo que ven? Una granja ¿Qué es lo que ven? Un molino ¿Qué es lo que ven? Vacas ¿Qué es lo que ven? Un tractor Es especial Juntos pasear Hay que jugar Y el paisaje a disfrutar Por un rato más Ovejita negra Ovejita negra ¿Qué es lo que ven? Para el maestro Para la dama Y para el chico Al final de la cuadra Ovejita negra Ya tienes lana Sí, tres bolsas A ti borradas Oveja celeste Oveja celeste Ya tienes lana Sí, tres bolsas A ti borradas Para el maestro Para la dama Y para el chico al final de la cuadra, oveja celeste, ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Ovejita rosa, ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas para el maestro, para la dama. Y para el chico al final de la cuadra, ovejita rosa, ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Sí, tres bolsas atiborradas para el maestro, para la dama. Y para el chico al final de la cuadra, ovejita blanca, ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. La luz, la luz, la debes apagar. Sí, 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 yo la apagaré. Bien, bien, tenemos que ayudar. Sí, 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 me encanta. ¡Woo! Des, des, Teddy la apaga también. Un, dos, tres, la apaga. ¿Lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar. Ayudar, nos gusta agua. Basura, basura, hay que reciclar. Sí, 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 yo la reciclaré. Bien, bien, tenemos que ayudar. Sí, 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 me encanta. ¡Woo! Ves, ves, al elefante también. Un, dos, tres, las recogió. ¿Lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar. Ayudar, nos gusta agua. Agua, agua, no hay que malgastar. Sí, 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 no la malgastaré. Bien, bien, tenemos que ayudar. Sí, 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 me encanta. ¡Woo! Ves, ves, el mono también te ayuda. Un, dos, tres, cerró la llave, ¿lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar. Ayudar, ayudar, nos gusta agua. Plástico, plástico, lo tenemos que rehusar. Sí, 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 yo lo rehusaré. Bien, bien, tenemos que ayudar. Sí, 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 me encanta. ¡Woo! Ves, ves, el ratón también. Un, dos, tres, lo rehusó, ¿lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar. Ayudar, nos gusta agua. ¡Woo! Un árbol, un árbol, vamos a plantar. Sí, 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 lo vamos a plantar. Bien, bien, amamos ayudar. Sí, 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 lo amamos. Ven, 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 a Teddy le gusta también. Un, dos, tres, lo plantó, lo ven. Sí, 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 la tierra hay que salvar. Ayudar, nos gusta agua. Ayudar, nos gusta agua. El agua se secó. Y la itzi, bitzi araña de nuevo se subió. Y la itzi, bitzi araña de nuevo se subió. Se abrió el agua y al fondo la arrastró. Al cerrar el grifo el agua se secó y la itzi-bitzi araña de nuevo se subió. La itzi-bitzi araña de nuevo se subió. La itzi-bitzi araña de nuevo se subió. ¡Venga! ¡Venga! Los animales en la banda están y se divertirán. El piano es ideal, con las manos tocarás. ¡Así! Los animales en la banda están y se divertirán. Con la guitarra andarás, tocarás y cantarás. ¡Así! Los animales en la banda están y se divertirán. Si tocas la batería, el ritmo tú llevarías. ¡Así! Los animales en la banda están y se divertirán. El violín un arte es con un arco y sensatez. ¡Así! Los animales en la banda están y se divertirán. ¡Así! Los animales en la banda están y se divertirán. ¡Así! Si tú tocas el flautín, podrás ser un querubín. ¡Así! Los animales en la banda están y se divertirán. Los animales en la banda están y se divertirán. ¡Así! Los animales en la banda están y se divertirán. Los animales en la banda están Y se divertirán Ya la armónica está aquí Es pequeña y especial Así Los animales en la banda están Y se divertirán Todos juntos marcharán Mientras dan su musical Así Todos despiertan en la mañana Y ya sienten hambre, yo lo sé Todos despiertan en la mañana Y es la hora de comer Se hace el desayuno en la cocina Será delicioso, qué emoción Se hace el desayuno en la cocina Sobre el asador Panqueques, tocino y jamón Pan tostado y mermelada Panqueques, tocino y jamón Qué rico sabor Se hace el desayuno en la cocina Será delicioso, qué emoción Se hace el desayuno en la cocina Sobre el asador Huevos Huevos Con fruta y crema Con fruta y crema Yogurt Suave como seda Waffles Con fruta y crema Qué hambre me da Se hace el desayuno en la cocina Será delicioso, qué emoción Se hace el desayuno en la cocina Sobre el asador Deliciosos muffins Frutas y pastel de café Deliciosos muffins Vamos a comer Se hace el desayuno en la cocina Será delicioso, qué emoción Se hace el desayuno en la cocina Sobre el asador John Jacob Jingleheimer Street Mi nombre es el desayuno Si voy a la ciudad Siempre escucho al caminar Al bar John Jacob Jingleheimer Street Tarararararara John Jacob Jingleheimer Street Mi nombre es el desayuno Si voy a la ciudad Siempre escucho al caminar Al bar John Jacob Jingleheimer Street Tararararararara John Jacob Jingleheimer Street Mi nombre es el desayuno en la cocina 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!